Colombia es un espacio que nos permite a toda la comunidad unirnos y hacer como un evento donde podemos convivir con amigos, familiares y demás personas. Tenemos la capacidad a partir del aprendizaje en Golombiao de movilizar a los ciudadanos dentro de unas causas comunes. Gracias al Golombiao tratamos de generar ese cambio de chip o ese cambio de pensamiento para que los chicos no vean solo el fútbol o cualquier otro deporte como que siempre tiene que ser competitivo, sino que es una forma de integración y de adecuación para cada uno de ellos. Golombiao que se hagan!